El barrio plateado por la luna Rumores de milongas que toda su fortuna Hay un fuelle que resonga en la corta tramitón Que a un vieja que una bebé linda como una flor Que fuera coqueta bajo la quieta luz de un farol Oh, barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un corrión sentimental Ven al fuego, que todo el barrio malejo me no diría de aza Miedo, barrio, perdón más que de bocarte Se me mienta un lágrimo Que al rotar el San Pedro es un beso prolongado Que te da mi corazón Un gran destauras y cantores De broncas y entreveros de todos mis amores En tu puro con mi acero Lo grave nombre que quiero Rosa, la milonguita En la rubia margón Y en la primera visita Y en la primera visita La paica grita de Dios su amor Miedo, barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un corrión sentimental Ven al fuego, que es todo el barrio malejo En la segunda visita Es una melodía de aza Nací en un barrio donde el lujo fue un albú Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmera Las manos limpias, el alma vuela Y en esa infancia la templanza me forjó Tiempo en la vida mil caminos me tendió Y supe del magnate y del taúl Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gravilla de cada sol Mi barrio fue mi gente que no está La esposa grilla nunca volverá Si detení en el aire me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur La geografía de mi barrio llegó en mí La geografía de mi barrio llegó en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el primerío Lo reconozco, son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me detení en mi barrio Y me detengo en ese punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando, mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gravilla de cada sol Mi barrio fue mi gente que no está La cosa que ya nunca volverá Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur ¿O no te hace bien el corazón? Yo sé que tengo el corazón Yo sé que tengo el corazón Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo Por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo Tango que quedó abandonado con menos agua que barro Tango silbado al pasar desde el pejante de un carro Te he preocupado y zafado, siempre miraba de frente Tango que fuiste la dicha, de ser hombre y ser valiente Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido Según me cuenta el recuerdo, el recuerdo fue el olvido Te decía yo cuantas cosas que nos han pasado La partida si el pesar de amar y no ser amado Yo habré puerto y seguirás, brillando nuestra vida Buenos Aires no te olvida, Buenos Aires no te olvida Tango que fuiste y serás Buenos Aires no te olvida, Tango que fuiste y serás Tango que fuiste y serás La gota del alcohol hasta el final Y en el final tu niebla bodegón, monótono y fatal, me envuelve en su acordeón con un vapor de tango que hace más. A ver mujer, repite tu canción, con esa boca angosa de metal, que tiene olor a ron, tu bata de perca, y tiene gusto a miel en tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, que en el frío de esta mesa vos y yo. Los dos en curla, los dos en curla, y en la pena sencillera que me da la borrachera, yo te pido cariñito. Que me cantes como antes, depacito, depacito, tu canción una vez más. La pura desventura de los dos, nos lleva al mismo rumbo, siempre igual. Que es loco vendaba el viento de tu voz, que silba la tortura del final. A ver mujer, un poco más del ron, y ciérrate la bata de perca, que vi tu corazón desnudo en el cristal, temblando al escuchar esta canción. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo. Los dos en curla, los dos en curla, y en la pena sencillera que me da la borrachera, yo te pido cariñito. Que me cantes como antes, depacito, depacito, tu canción una vez más. Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero. Viendo en días de otoño, tu cielo prisionero, no me será sorpresa la lápida pesada, que entre tus calles rectas, untada de su río, apagado, brumoso, desonante y sombrío, cuando vagué por ellas, ya estaba yo enterrada. Me acordó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí, la burla de la realidad. Y el corazón, me suplicó, que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón, y entonces te busqué, creyéndote en mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, carecemos ya de estos extraños, Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años, angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves, lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Qué gran error volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí, las obras de ese viejo ayer. Angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves, lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Nacido de ti, buscando una canción que no se quiera, Y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el castigo que te doy. Sin palas, esta música va a herirte, donde quiera que escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo, Oh, 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 cuando llore tu ilusión. Perdóname, si es Dios quien quiso castigarte tan fin. Si hay llanto que pueda perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor, Al final son un silicio, que habré heridas de una historia con suplicio. Son un silicio, que habré heridas de una historia con suplicidad. Son un silicio, que habrá heridas de una historia con suplicidad. Son un silicio, que habrá heridas de una historia con suplicidad. Nacido de ti, mintiendo entre esperanzas, un destino. Y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy, sin decirlo esta canción dirá tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo. Los ojos casi ciegos del asombro, junto a las sombras de perderte y no morir. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Perdóname si hay rato que pueda perseguir así. Cientas notas me nacieron por tu amor, al final son un silicio que abrir y darle una historia con suplicio. Perdóname, cuando llenido mi dolor se alzará cada vez que oigas. Me torturé sin ti y entonces te busqué. Por los caminos del recuerdo. Y en el récord más lejano te agitabas por volver y por librarte de ese infierno. Y se arrastró hasta ti, mi vida sin amor, con su dolor y su silencio. Y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver. Y fuiste tú, lo que alegró mi soledad, quien transformó en locura mi pasión y mi ternura y en horror mis horas panzas. Tú, mi tanto triste fuiste tú y nadie existe más que tú en mi destino. Hoy, 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 te has hecho hablado en mi camino y es muy tarde ya. Para volver llorando atrás y contener la angustia que por mustia duele mucho más. Y fuiste tú, lo que alegró mi soledad. Quien transformó en locura mi pasión y mi ternura y en horror mis horas panzas. Tú, mi tanto triste fuiste tú y nadie existe más que tú en mi destino. Y hoy, 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 te has hecho hablado en mi camino y es muy tarde ya. Para volver llorando atrás y contener la angustia que por mustia duele mucho más. ¡Gracias! 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 para dejar de en el pecho tanto dolor dolor de vieja revolera canción de gira con un pedazo de vida primero hay que saber sufrir después amar, después partir y al final estar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas para el amor que se escaparon en el viento después que importaré después toda mi vida y señacés que me detienen en fallado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como maravilloso ¡Bravo! déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós a donde el callejón se pierde broto ese yuyo verde del perro déjame que llore y te recuerde broto ese yuyo verde del perdón que tu país ya no se vuelve ni con el chucha verde del perdón cañi gallivo, 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 lejano, lejano lejano, lejano, la jume íbamos prendidos de la mano bajo un cielo de verano soñando el malo, el fado, un portón igual que en un tanto y los dos prendidos del amado bajo un cielo de verano que partió. ¡Gracias! 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 Gracias.